Me da cosa, güey. A ver. Vale, el Zane. A ver qué pedo. Otra vez. Voy a intentarlo con él. Listo. No me deja. Con él no me deja dar bits, güey. Con él no me deja dar bits, güey. Es imposible. Solo queda el que atrás. No, es que este güey está en casino. A ver. ¿Cómo era esa madre?